¿Cuál es la carta con mayor velocidad de ataque en clase real? En el puesto 5 está el esqueletito normal o más conocido como la rigor. Este cuenta con una velocidad de 1 segundo por cada espadazo que mete. En el puesto 4 está el caballero dorado o más conocido como el príncipe encantador. Este cuenta con una velocidad de ataque de 0.9 segundos sin contar el ataque de su habilidad especial. En el puesto 3 se encuentra el leñador o también conocido como mi tío borracho. Mi tío borracho tiene una velocidad de ataque de 0.8 segundos por cada chazo que mete. Llegando al puesto 2 está el duende lanzadardos o también conocido como mi peruano la loca. Este cuenta con una velocidad de ataque de 0.7 segundos por cada dardo que lanza. Y finalmente en el puesto 1 hay un empate entre el dragón infernal y el gran minero. Ya que ambos tienen la mayor velocidad de ataque del juego siendo de 1.4 segundos.